Diez años de un día histórico para España. ¿Cómo recuerdas esa noche? Hombre, pues la recuerdo como una de las noches más especiales de toda mi vida. No solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Fue un cúmulo de emociones, de sensaciones, de recompensa al trabajo de muchísimos años, donde proclamarnos campeón del mundo era una ilusión y un reto conseguido que después de tantos años para un país era algo único. Y para mí lo recuerdo siempre como uno de los mejores días de mi vida. Un torneo complicado, empezando con derrota ante Suiza. ¿Cómo repusiste después de aquel partido? Después de la derrota ante Suiza sabíamos que el margen de error era mínimo y que podíamos caer eliminados en cualquier momento y queríamos pasar como primeros de grupo con Suiza, Honduras y Chile. Y bueno, sabíamos que teníamos que dejar ese resultado al margen y centrarnos en ganar el siguiente. Así fue, así lo hicimos y pudimos ganar tanto a Honduras como a Chile para anímicamente pegar un cambio bastante positivo para afrontar todo el Mundial. ¿Imaginabas por aquel entonces en convertirte en el jugador español con más internacionalidades? No, la verdad que no pensaba para nada que fuese el jugador que más veces vestiría la camiseta de la selección española. Es cierto que tenías compañeros jóvenes también y veteranos que llevaban muchos partidos y que lo iban a poner difícil. El caso de los Xavis, Fernando Torres, Iniesta, Iker, Raúl también en su día. Por lo tanto, era algo que sinceramente no lo pensaba. Yo solo tenía en mente jugar muchos partidos y seguir vistiendo la camiseta de la selección española. Y bueno, a día de hoy es otro objetivo cumplido. Y poder decir que soy el jugador de la historia con más partidos siempre es un tremendo orgullo. Tienes un tatuaje muy especial, ¿no? Una Copa del Mundo al lado de la Champions. Así es. Yo creo que como marcó una etapa de mi vida, tanto personal como profesional, y a mí que me gusta especialmente el tema de los tatuajes, pues quería siempre tener ese momento y ese trofeo tatuado en mi piel. Y así es. Llevo en uno la Champions y en otro también la Copa del Mundo con la fecha del día que la ganamos.